Hola otra vez, continuamos, son compras del Dollar Tree Son cositas, es una bolsita así, y como otras dos nomás Y ya, no se, ay las millones de compras, no Compré este, organizadorcito, porque los voy a usar para hacer unos arreglos Si es que los consigo, todos me faltan 23 y todavía no los consigo Me confié y se ha gustado, y ay es un caos esto, pero bueno Solo conseguí dos, ay perdón, voy a seguirlos buscando Luego me conseguí este cesto de basura, está bien chistoso Es como para guardar cositas o plumas o así Pero están tan chistositos que me traje el morado Y este como anaranjadito, no había rosa Tengo un rosita pastel creo ya Una vez compré uno Porque sacan diferentes modelos Compré eso, luego me compré estos stickers Luego me compré estos otros stickers Luego me compré Estaba ese día ahí y mi amiguita Perla me dijo que Que a ella le gustaban las uñas que estaban en la tienda y pues Ella escogió estas Como saben yo luego a veces hago facebook con mis amigas De las, mis seguidoras, mis amigas Porque todas ustedes son mis amigas Así que pues las que tienen más contacto conmigo Que siempre hablan conmigo y así Pues yo luego ando en la calle Ando comprando y les digo estoy en tal tienda Quieres ver lo que hay por si te gusta algo Y ella me dice Me gustaban esas Pues aquí está Hay que compartir amigos Todo el tiempo hay que compartir lo que no Lo que la vida nos da Estos dulces ya están abiertos Veníamos con piña Luego conseguí estas plumitas De diamantito en blancas Y en color perlita Ahorita estoy viendo que a una ya se le cayó la piedra Ahora a ver si la encuentro Si no ya valió que salía esa pluma Pareciera Conseguí esta rosita Una agua, una transparente Ay no me digas Voy a llorar O de plano se me salió un diamantín ese Aquí está Ay que bueno Apareció Oh se le sale Oh entonces la voy a pegar Se pueden salir No sabía Ya se Ahora la pegas y pues esta las agarre para los planners Están super padres Luego conseguí Este washi tape Luego conseguí Este otro Sacaron nuevos modelos Y no los conseguí todos Pero pues poco a poco Los he estado comprando Este rosita Este Este de bollitos Este otro de bollitos rosa Que era el que andaba a busque y busque y busque y busque y no lo encontraba y no lo encontraba y no lo encontraba Pero por fin lo encontré Luego este Este me gustó porque es grisecito con negro y blanco Por eso No le tiene la gran cosa Pero pues tampoco es que esté tan horroroso Y luego este divino Miren de animalitos Y no nada más traen estos Trae changuitos Trae cebras Esta padrísimo este Esta super bonito Este Y en En Paris City Tuve una suerte que no tiene una idea Los poquitos washi tape que pusieron Estos así Los compré todos A 50 centavos Compré este Este no me gustó mucho Pero pues Para Halloween o algo sirve Este si me encantó Mantente fuera Están hermosos Y traen 15 metros Me los compré Luego compré estos De maripositas Este le voy a regalar uno A mi sobrinita Y ya son todos estos Y de ahí Les voy a seguir enseñando Lo que compré Pues si Estas son las plumitas Que conseguí Ojalá consiguiera más Porque la verdad Están bonitas Luego de luna Compré Sacaron esto Es un memo pad Para mi despensa Luego estos otros Son sticky notes No Ah si son sticky notes Son estas Luego este otro También para el refri Están super chistosos Luego estos Están bien Están padrísimos Me encantaron Y pues Son lo que compré Compré eso Y ojalá que metan Más cosas nuevas Y bonitas Porque la verdad Me encantan Si esto ya no es Son cosas Para otra amiga Música Que ya le tengo Separadas Sus cositas Ya vieron Es casi lo mismo De lo que ya Les enseñé Pues cositas En dólares Hasta aquí Voy a cortar Y ya Ahora si Prepárense Porque las cositas De Michael Son un montón Quien sabe Cuanto me va a salir El video O hago dos videos No se Voy a chequear Ok Bye chicos Ahorita les hago el video No se No se No se Gracias.